Oye, fue como que, como que me agrada, como que quiero probarlo, a ver si funciona ¿Qué es lo que es, señores? Bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver en el título ahí abajito El video de hoy se va a tratar de un haul de chin, claro que sí Entonces, señores, en este haul, aparte de ropita, también pedí algunos accesorios Y recuerden que abajo, en la cajita de descripción, les voy a estar dejando todos los links a estas prendas Así también como mi talla, por si les interesa, por si quieren guiarse de eso Y sin más que decir, vamos a empezar Bueno, señores, primero vamos a empezar con los accesorios Entre los accesorios tenemos este, que es un cam... un cristal templado para la cámara del celular Cuando lo vi fue como que, como que me agrada, como que quiero probarlo, a ver si funciona Algunas cámaras de algunos iPhones, se les sobresale como la camarita, se sobresale del cuerpo del teléfono Entonces, suele rayarse o pelarse Y yo dije, bueno, estamos a comprarlo a ver qué tal Y así es como viene, viene en este paquetito Entonces, mire, viene así, déjenme enseñarle bien Viene así, el paquetito, trae su pañuelito para limpiar la cámara del celular Trae este papel que dice Dust Absorb Miren cómo se ve Así es como se ve, aquí es donde viene Y la verdad, se ve bien, viene muy bien cuidado Lo cual, eso está muy bien Así que sí, puntos chiquín Lo voy a estar probando después de este video Yo espero que funcione Si alguno de ustedes ha probado esto, por favor, díganmelo en los comentarios Cómo se pone, o no sé Por favor, ayude a una amiga Entonces, como siguiente accesorio Tenemos este case para el celular Viene así, como pueden ver Incluso trae su hielo seco Aquí se le conoce a esto como hielo seco Para protegerlo El case viene idéntico a la página La verdad es que sí Lo que me hubiese gustado Según veo, según siento Es que el case Fuera a proteger un poquito más al celular Porque la verdad No siento que fuera a proteger el celular Ya que lo siento como que es muy fino No sé si soy yo Miren ustedes también Pero la verdad es que el case Si tú lo quieres para fotos O lo que sea, si te puede funcionar O para agarrar el teléfono muy bien Pero no siento que lo proteja en cuanto a caída La verdad es mi opinión sobre el case Entonces De lo tercero que vamos a estar hablando En los accesorios Este micrófono Viene en su fundita Incluso venía Creo que traía otra fundita más Lo que pasa es que yo se lo quité Quería probarlo de desesperada Para ver si funcionaba Y se lo quité Viene en la otra fundita Y también viene bien agarradito Miren cómo es Miren cómo se ve Viene así Oiganme, el arguito El arguito Ok, el arguito Y la verdad me sorprendió Se escucha muy bien Viene todo muy idéntico a la página Les voy a dejar una grabacióncita Con cámara y sin caída Con micrófono es micrófono, ok El micrófono lo tengo aquí Solo estoy utilizando el micrófono del celular Para ver si se escucha una diferencia Con el micrófono del celular Y el micrófono que compré de Shein A ver qué tal Qué tan bien se escucha Si funciona Y si ustedes notan una diferencia Y yo también Entonces ahora vamos a usar este micrófono A ver qué tal Ahora estoy utilizando el micrófono Y nada Probando a ver si ustedes logran notar la diferencia Del sin micrófono y con micrófono Y si vale la pena comprar este micrófono de Shein Que en verdad nos salió a buen precio Y nada Así que sí Vamos a seguir Luego de eso vamos a estar viendo Lo que son estos dos accesorios Que son dos anillitos Compré en plateadito Este trae tres Y en doradito Este trae dos Voy a estar dejando imágenes en la pantalla Para que vean cómo se ven en la página Cada uno de los dos Pero miren así es como se ve Ese es el dorado Y estos son los plateados La verdad vienen idénticos a la página Los plateaditos se pueden ajustar De acuerdo al dedito de ustedes Los doraditos no La calidad con respecto al precio Se siente muy bien Entonces Ahora pasamos a hablar De este cinturón Señores Miren este cinturón O sea Déjenme les enseño Tiene idéntico a la página Trae su cadenita Que se puede quitar Se puede poner Dependiendo de cómo todos lo quieran Y la verdad es que me encanta Siento que me va a durar mucho Esta correita Nunca había tenido una así Otro de los accesorios Que me encantaron Son Son estos lentes señores Miren eso O sea O sea Miren que bien empacaditos vienen No sabía si me iban a quedar bien Pero la verdad me arriesgué Porque yo dije Oye niña Tú tienes que comprarte unos lentes Para potenciar tus outfits Mi amor Para las fotos Porque yo soy ciega Yo no puedo andar así por la vida Con estos lentes Aunque lo pudieras hacer Tú sabes Y me traigo con todo el mundo No importa Pero Señores miren Fabuloso O sea Vienen idéntico a la página Son de pasta dura Creo que así se le dicen Y la verdad Yo quedé encantadísima Con esta compra Amé estos lentes Señores Esta bolsa No sé si es porque Mi primera bolsa En este estilo Así tipo baquete Pero yo La amo ¿Ok? La amo La bolsa está idéntica A la página Como pueden ver Es así No es tan grande Pero sí siento Que le caben Algunos accesorios También pensé Que iba a venir Muy brillosa Más brillosa De lo normal Pero la verdad Es que no Tiene un color Muy bien La verdad Si la pongo de tela No se ve tampoco Tan brillosa Creo O soy yo No sé Justificando la bolsita Porque la quiero mucho Por el precio La siento que está Muy bien Y si ustedes La quieren Para tirarse foto Para complementar Sus outfits De foto Y tal La verdad Es que sí siento Que les puede ayudar Entonces empezando Por las prendas Ya más específico Por tops Vamos a estar viendo Estas dos Que son iguales Vamos a empezar Enseñándoles esta Y es este top Como pueden ver Yo lo siento Muy idéntico A la página Van a estar viendo Imágenes Viene igual Que en la página La calidad de este Se siente muy bien El color también Es igual a la página Lo que no me gusta De este Es que las tiras Son muy largas Lo cual hace Que la parte Del escote De la boobies Como que se Como que se caiga No sé Como que se vea De una forma Extraño Creo que la forma De remediarlo Sería O amarrándole aquí Haciéndole un nudito aquí Porque no tiene Como la tirita Para tú ajustarlo O quitándolo De esta parte Y arreglándolo De esta parte Y esta la verdad Es que se siente También suavecita Esta tiene La diferencia A la gris Que esta no tiene Los tiros tan largos Lo cual eso sí Está muy bien Esta no tengo Que hacerle ningún ajuste Esta me quedó Muy bien Me gustaron las dos Vienen muy idéntica A la página La verdad Le doy 10 de 10 De la siguiente blusa Que vamos a estar Hablando Es de esta Y sí señores Lo sé Me uní tarde Al tren del tie-dye Lo sé Ok Lo sé Ok Que si bien Idéntica a la página La tela de esta No es una tela Como dergadita Pero la tela Se siente muy bien Se siente una tela Resistente Una tela fresca Y cómoda Me encantó Cuando te la pones Te sientes como Que la blusa Te queda justa No apretada Sino como que justa Como que amolda Al cuerpo Lo cual Eso está Dios de 10 Muy cómoda La calidad La siento muy bien Y me encantó Esta se las recomiendo También Miren este top Señores O sea Este top Está idéntico A la página Para mí Está muy bonito La calidad Se siente muy bien A pesar de que La tela Es un poquito Delgadita Siento que la tela Es fresca Lo cual está muy bien El color Viene idéntico A la página Y También trae Estas tiras Lo malo es Malo Pero no tan malo O sea Se puede remediar Es que las tiras Son muy 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 Largas ¿Ok? Eso es lo único Que le veo al top Ya depende de cada uno De ustedes Si quieren cortarlas O no Pero sí El top está 10 de 10 La calidad Se siente muy buena Y fresca Es un básico Y el color también Que deberíamos de tener Porque en verdad Para los outfits Para cualquier outfit Nos va muy bien Lo siguiente que tenemos Es este top Como pueden ver Aquí Está idéntico A la página A mi parecer Lo único es Que yo creo Que en la página Se ve más oscuro Que como yo lo veo Aquí en persona Quizás sea yo No sé Díganme ustedes En los comentarios Si lo ven muy oscuro O no Pero la verdad Es que este top La tela Se siente tan bien Ahora mismo Se siente como frito Aquí en mi bracito Se siente tan bien La calidad es buena Y la verdad Es que sí Me gustó La tela de este Como una tela Tipo licra No sé Si lo puedan ver ahí Es como una tela Tipo licra Pero se siente muy bien Se siente fresquecita Lo cual es bueno Y no es un crop top O sea no es corto Me llega a mí Por lo menos Como hasta el ombligo O tapándome el ombligo Creo También se los recomiendo ¿Ok? Esta blusa Es idéntica A la página El color Su forma Todo Y trae un botoncito Extra Por si se les pierde Algunos de estos Botoncitos que trae Pero Lo que no me gusta De esta blusa Es Que en la parte de aquí Del escote Del cuello Es incómoda Esta parte Como pueden ver Ahí Esta parte Se vive como moviendo En el cuerpo O sea Tu vas a estar como muy pendiente De tener que estar como bajando Pero no sé Porque esa parte Como que no se queda quieta Se mueve mucho No sé por qué Independientemente de eso La tela es fresquecita Se siente bien La tela de esta Es poliéster Siento un poquito también Como que pueda medio picar Como estas partes de aquí Siento que puede como Dar una ligera Comezóncita Muy ligera Nada que no se pueda soportar Luego tenemos esta blusa Es la misma tela Es de poliéster Esta también Pero a diferencia De la anterior Tú no sientes O por lo menos No siento como que La sensación de que me vaya A dar comezón Que me vaya a picar Ninguna de estas partes Lo cual está muy bien La blusa viene así Viene idéntica a la página Como pueden ver Y también lo que me gustó Es como esta forma Que tiene Le da costuritas por fuera Que es como un estilo Que se está usando mucho Ahora mismo La tela se siente bien Se siente fresquecita Se ajusta Se amolda muy bien Al cuerpo Cuando te la pones Lo cual también Se siente muy bien Llegamos a una De mis favoritas De este haul Señores Esta blusa Me encantó O sea Me encantó Cuando la vi en la página Pero me encantó Más cuando me llegó Señores Idéntica Igual A la página La calidad de esta blusa Se siente muy bien Es una tela Similar Como en la rigidez Por así decirlo Como que la tela No es una tela Como que muy suave Sino como una tela Que tú la sientes resistente Igual a la de tie-dye En ese sentido Esta blusa Entalla muy bien Al cuerpo Queda muy justita No sientes que se mueve Ni nada Por el estilo Y la verdad Me encantó Eso Se siente muy bien puesta Se ve que es resistente Y la verdad Es que me gustó Muchísimo Otra de mis amores De este haul Es esta blusita Este top Gris Que como pueden ver Es idéntico A la página La verdad Es que de este top Yo no tengo nada malo Que decir O sea La tela es muy buena La tela es fresquecita Viene idéntico A la página Tiene estas formitas Aquí como en tipo De lechuguita Igual a los otros Que ya han visto Anteriores Y la verdad Es que No hay nada malo Que decir Él está muy bien Él se los recomiendo Primero Vean la imagen Ustedes están viendo Un top Ahí verdad Pegadito En la parte del pecho Por lo menos Esto es todo lo contrario O sea Esto queda ancho En la parte Del frente Yo lo compré Porque se veía Que quedaba pegadito Incluso lo compré XS Porque se veía pegadito Pero todo lo contrario Señores Esta blusita Es así La tela de esta blus Es muy buena La calidad Se siente también Muy bien Pudiera No sé Ajustarle de los lados Para que me quede Más justita Para que no se me vea El pecho Porque si yo hago así Se me ve en la bubis Lo siguiente que tenemos Señores Es esta blusa Tipo mesh La verdad Es que la tela De esta blusa Se siente tan bien Tan fresca Tan Esta yo la pedí En talla S La calidad de esta Está muy buena Esta también viene Idéntica a la página Tampoco es tipo Top Crop Top O sea No es cortita También llega como Hasta el ombligo Esta me gustó Yo sé que esta Yo la voy a usar mucho El color está muy bien El diseño se ve muy bien Idéntico a la página La calidad está muy buena Transparenta Por cierto No se dejen engañar Pero sí transparenta Lo siguiente que tenemos Es esta camiseta O t-shirt O poloche Dependiendo como ustedes le digan Es esta Como pueden ver Está idéntica a la página Tiene este estampado Que ven aquí El estampado se siente Pero se siente de buena calidad No se siente como que se fuera a caer O eso yo espero La tela de esta Es una tela tipo algodón Es muy fresca Es muy cómoda La tela de este t-shirt Sí me gustó Este yo lo pedí En talla M Porque quería que me quedara Como oversize Pero la verdad es que no Sí que les recomiendo Que si quieren que le quede Como oversize Pedir dos tallas más De las que son Pero la verdad Es que la calidad De este t-shirt O camiseta Me gustó muchísimo Señores Pasando a Los pantalones Este lo pedí En XS Señores La verdad Es que comprar Este pantalón No me arrepiento Es así Como pueden ver La imagen Es larguito Es recto Queda muy bien La tela Se siente muy bien Esta tela No se siente Como una tela Muy jean Ruda O sea Se siente un poquito Un poco como delgada Pero igualmente Se siente muy bien La calidad Del jean Y de este jean No me arrepiento La verdad Que me gustó Lo único que me quedó Fue un poquitico Un poquitico Como anchito De la cintura Un poquito Pero no es algo Que no se pueda llevar O que no se pueda remediar Con cinturones O correa Señores Recomendadísimo ¿Ok? El siguiente pantalón Que tenemos Señores Es este Tachán O tarán Señores Este pantalón Es así Como pueden ver Este también Está idéntico A la página La tela de este Si se siente Una tela jean Como ruda Como te parto la cara Se siente bien La tela de este pantalón Este también Lo pedí En talla XS Este tiene Dos rotitos Aquí Este al igual Que el anterior Me quedó Un poquitito Ancho De la cintura Repto Al final Es largo Como pueden ver Este pantalón Se los recomiendo O sea La tela La tela Está buena El jean Se siente Un jean Rudo Potentoso Que te va a durar La verdad Que sí Luego tenemos Este siguiente Jean Que señores Este jean Lo amé Este jean Viene idéntico A la página La calidad Del jean Se siente Igual Al del negro Una buena calidad En el jean Lo cual se agradece Este también Lo pedí En XS O sea Todos los pedí En XS De acuerdo A mi talla Y el único Que me quedó Justo De la cintura O sea No justo Que me aprieta Me quedó Pegadito Que no tengo Que usar correas Si no quiero Porque me quedó Muy bien Fue este Como pueden ver Es así Trae sus Dos hoyitos En las rodillitas En la parte De la rodilla Y la bota Es así De ancha Este pantalón No hay Pierdete Lo amo Y nada señores Los dejo Con los outfits Los dejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya saben que si les gustó, pueden darle al botoncito que está ahí abajo donde dice me gusta. Y también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Así que sí, mis amores. Nos vemos en la próxima semana. Bye.